Maricruz El viejo barrio judío, rosal florío, le ha dado rosas de luz Y desde la Macarena la vienen a contemplar Fue su carita morena hacia los hombres soñé Y una noche de luna, el silencio rompió La guitarra moruna y una voz que cantó Ay Maricruz, Maricruz, maravilla de usted Del barrio de Santa Cruz, eres un rojo clave Mi vida solo eres tú y por jurarte yo eso Me diste en la boca un beso que aún me quema Maricruz, ay Maricruz, ay Maricruz Fue como pluma en el viento tu juramento y a su querer traicionó Y aquellos brazos amantes, huyó inconstante y a mucho después entregó Señoritos con dinero la lograron sin tardar Y aquel su cuerpo hechicero hizo a los hombres pequeños Pero solo un hombre que con penas lloró Recordando su nombre y sacó como la cantor Maricruz, ay Maricruz Ay Maricruz, Maricruz, maravilla de mujer Del barrio de Santa Cruz, eres un rojo clave Mi vida solo eres tú y por jurarte yo eso Me diste en la boca un beso que aún me quema Maricruz, ay Maricruz, ay Maricruz Maricruz, ay Maricruz, ay Maricruz Mi vida solo eres tú y por jurarte yo eso Me diste en la boca un beso que aún me quema Maricruz, ay Maricruz, ay Maricruz Maricruz Ganga de Liar Maricruz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!